La industria de bares, restaurantes y hoteles ha visto una caída en sus ventas desde este 2012, fecha cuando se aprobó la ley antitabaco en el país. Ellos aseguran que sus clientes se sienten discriminados y por eso no asisten con la misma frecuencia a sus establecimientos. Vemos que ha habido una interpretación de la ley donde se ha exagerado un poquito y ya no se permite que la gente tiene que salir afuera a las calles a fumar cuando dice que claramente en lugares de esparcimiento, en lugares que haya aire libre, en lugares que no estén techados, en lugares de ese tipo, si se podría fumar, los mismos trabajadores a una distancia de 5 metros de su lugar de trabajo y no significa lugar de trabajo como propiedad, o sea, si aquí estamos en este hotel, no significa 5 metros fuera de la propiedad, sino 5 metros de su lugar de trabajo en un lugar donde no estorbe a los otros, él podría fumar, podría fumar en un jardín adentro del hotel, en otros lugares. Entonces creemos que hay interpretaciones que se han exagerado, que se han pasado y que consideramos, y eso es lo que estamos analizando hoy, deben ser vueltas a tomar en consideración porque está perjudicando mucho el empleo de la gente. Ellos plantean algunas propuestas para atender a ambas poblaciones sin afectar la salud de quienes no fuman. Está perjudicando mucho el empleo de la gente. Las ventas se han bajado en los bares, en los restaurantes, en los distintos lugares y sencillamente se ha tenido que quitar gente. Hay un 25% más o menos de la población que fuma. Entonces esos se sienten discriminados. Para mí la ley es excesiva. Si quisiéramos tener un bar, una discoteca, en donde se permita fumar, pues el que no quiere fumar no va a esa discoteca, pero los que quieren fumar van a esa discoteca. Entonces deberíamos de permitir, hay muchos lugares en el mundo, Estados Unidos es uno de los países que más defiende esto, tiene áreas de fumado en todo lado, y nosotros creo que nos excedemos. Ellos esperan reunirse en los próximos días con el ministro de Turismo y la presidencia para plantear sus ideas.